El segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá concedió al término de un año al Ministerio Público para que revise todos los documentos involucrados en la investigación de los delitos de corrupción y blanqueo de capitales por sobornos de la constructora Odebrecht en Panamá y emita sus resultados. Esta es la investigación seguida a Humberto de León, quien fuera encargado de la cuenta en Credit Corp Bank de la constructora internacional del Sur S.A., a través de la cual la constructora brasileña Odebrecht entregó coimas en Panamá. En esta investigación además figuran exfuncionarios y allegados de la administración del expresidente Ricardo Martinelli. En esta decisión el Tribunal rechazó la decisión tomada en octubre por el juzgado duodécimo del circuito penal que negó la prórroga a la fase de investigación y recordó que esta es una causa compleja, por tanto sus reglas procesales de tramitación son distintas del uso común. En esa encuesta están en juego altos valores protegidos y que repercuten directamente en la sociedad panameña. No se trata de un caso cualquiera y amerita celo en una investigación que según indico la Fiscalía lleva 342 tomos con 62 personas imputadas, lo que de por sí acarrea complicación en la tarea que tiene el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. Agregaron además que el plazo de un año inicia a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución sobre la decisión, a menos que el Ministerio Público prescinda de su agotamiento y utilice tiempo menor para terminar su gestión en este caso. Este fallo se da a conocer después que el pasado 5 de abril el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá no concedió el amparo de garantías presentado por la defensa de León y aseguró que al admitir este recurso a principio de año no se suspendió o paralizó la investigación.